. . . . . . . otra vez, travanse super caer ¿están en aquí o qué? carretero que peor ahí está la ubicación, está la ubicación, mándame, 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 mándame CR de volada en alfa primero y apoyo de volada comandante Neptuno, está herido wey, hey, herido, herido el power este, tío también, y tu servidor Pochigordo también, estamos heridos, de volada banda, banda, tenemos detonaciones, hay compañeros heridos en, aquí en Veracruz, ahí para que estén pendientes la tarde de este sábado se registró un enfrentamiento en las bajadas del municipio de Veracruz entre un grupo armado y elementos de la policía estatal sobre la carretera federal 140 Veracruz-Jalapa a la altura de la base aeronaval dejando como saldo dos oficiales lesionados y uno fallecido los hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 de la mañana de acuerdo con medios locales los policías marcaron el alto a los tripulantes de un automóvil que circulaba en la zona cuando el auto se detuvo y uno de los oficiales descendía habrían sido atacados a balazos los policías trataron de repeler la agresión pero otro vehículo se ubicó a un costado de la patrulla y disparó en varias ocasiones contra ellos a un costado de una chatarrera de las bajadas que se ubica al pie de la carretera quedó la camioneta donde viajaban los policías la unidad tenía varios impactos de bala en uno de los carriles de este distribuidor vial una camioneta de carga fue incendiada por los sujetos que participaron en el ataque al respecto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se activó un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales a fin de dar con los responsables sin embargo hasta el momento no se reporta ningún detenido el caso de la policía es más importante si no es un hombre pero seguro si no es una spanningeta del intendente sin embargo hasta el momento no se reporta ningún problema sustituyada por sí que no era una persona nada